Buenas noches a todos, amigos míos, de estos lunes de bolero prohibido. Todos ahí, alrededor de esa barra en casa de Chus. Gracias al esfuerzo titánico de nuestro amigo y hermano poeta Miguel Cruz, las presentaciones de Manuel Encabo, la banda sonora de vuestras canciones y vuestros versos más certeros. Para hoy os voy a traer dos poemas que aparecieron en mi cabaret de los sueños nocturnos. Mi primer libro que yo mismo me autoedité y que defendí con uñas y dientes, chistera y boas de plumas, por salas de fiestas y librerías de Santander. La portada ya lo decía todo, un poeta mirando a través del ventanal de la vida. Dos poemas románticos y nostálgicos. Lágrimas negras. Hoy le he susurrado al viento que te echo de menos. Que en esta distancia impuesta se vierten lágrimas negras a tu recuerdo. Que el te quiero sin mí a mi lado camina ya por senderos inciertos, envuelto en mil pesadillas solitarias entre la nostalgia y lo que todavía siento. Un mundo de onanismos y silencios sin placer, sin deseos, sin tu nombre, sin tu cuerpo. Y al fin del camino, seco por las lágrimas negras, recorro tu búsqueda hasta el fin de mi aliento. Donde tu mano, serena, prenderá mi corazón apagado al llegar a la meta de tu sonrisa y de tu mirada. Déjame seguir soñando contigo. Cuando anochezca el invierno, el amor volverá a nuestros corazones y la época más fría del año se truncará en la más hermosa, aquella en la que tú y yo regresaremos el uno al otro, para, en un juego de miradas, mentirnos al decir que habíamos estado alejados durante mucho tiempo. Porque, en verdad te digo, el anhelo de tu presencia te hacía cercana a mi vida. Y los besos que le daba a la luna ya eran tuyos antes de que ella los sintiera. Pero eso será mañana, cuando anochezca el invierno. Hoy, hoy, déjame seguir soñando contigo. Soñemos juntos, hermanos amigos míos. Pronto estaremos juntos de nuevo. Cuidaros. Cuidaros. Cuidaros.